Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda en toda la capital El vaivén del sucu, 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 te voy a dar Ay, 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 negra bandida Sucu, sucu, te voy a dar El vaivén del sucu, 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 te voy a dar Anda, mulata Manteca Vamos, cholita, a bailar El ritmo más popular Vamos, cholita, a bailar El vaivén del sucu, 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 te voy a dar Ay, 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 negra bandida Sucu, sucu, te voy a dar El vaivén del sucu, 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 te voy a dar ¡Vamos, mulata! Se está poniendo de moda en toda la capital En toda la capital Se está poniendo de moda En toda la capital El vaivén del sucu, 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 te voy a dar Ay, 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 negra bandida Sucu, sucu, te voy a dar El vaivén del sucu, 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 te voy a dar Ay, 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 negra bandida Sucu, sucu, te voy a dar El vaivén del sucu, 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 te voy a dar Ay, 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 cosita buena Toc, 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 toc Gracias por ver el video.